Debido a la problemática que se presentó con la mina de San José de Avino, quienes están reconstruyendo una represa para que ahí se deposite los residuos tóxicos que aparte de contaminar el medio ambiente, el agua, afecta a todo el municipio. Tenemos información más detallada por parte de habitantes del municipio de Pánuco de Coronado. Esta movilización es protestando por la construcción de la presa de Jales ahí, que está muy cerca de nuestra comunidad y ya tenemos daños en los niños con las vías respiratorias y alergias y por eso el pueblo se opone rotundamente a la no construcción de la presa de Jales en ese terreno. Definitivamente no queremos la presa de Jales ahí, nosotros traemos, ya les hicimos una propuesta de intercambiarles el terreno porque nosotros no queremos que se afecte tanto la compañía minera ni que nos afecte a nosotros, por eso traemos esa propuesta y nosotros queremos que el gobierno nos apoye y nos eche la mano. Nosotros reclamamos lo de nuestro pueblo, entonces hay dos opciones, o se controlan o les vamos a cortar el agua, oígalo bien. Yo a mi edad, a mi experiencia con 80 años se lo digo y yo respaldo a todos mis compañeros campesinos. Ojalá y todo este tipo de actividades que estamos realizando en la comunidad de Pánuco lleguen a oídos y a ojos del señor gobernador, sabemos de su sensibilidad, sabemos que él se preocupa por las causas de las comunidades, de los pueblos. Hacer un llamado por ahí a nuestro señor gobernador, sabemos que él está tomando acciones inmediatas para reubicar gente que está en alto riesgo. El hecho de construir una presa aguas arriba, aquí en Pánuco de Coronado, aunque fuese solo de agua, en este caso es de Jales, pero aunque fuese de agua, estaría la comunidad de Pánuco de Coronado en zona de alto riesgo también. El pueblo está unido, es lo que cuenta, el pueblo está en su derecho de defender primero la salud, yo creo que en la constitución están los bienes jurídicos y los bienes jurídicos más importantes es la vida y la salud y es lo que está en juego aquí. ¡Suscríbete al canal!